¡Suscríbete al canal! Y ahora le haré una pregunta al millonario Giosan Main. ¿Por qué se le ocurrió apoyar este gran torneo de las artes marciales? Porque quería dedicarle este gran torneo a mi hijo, Dola. Tienes razón, querido. Este es tu regalo de cumpleaños, ¿verdad, hijo? Papá, ¿de verdad no ves extraterrestres peleando? Por supuesto que sí, hijo. Verás en vivo las batallas entre los terrícolas más poderosos y los extraterrestres. He reservado los mejores asientos. Mientras tengas dinero en este mundo podrás hacer lo que quieras. Pero, señor productor, explíquenos en qué consiste esto. El millonario Giosan Main es el patrocinador de todo este torneo y quería ser el evento más impresionante en la historia. Aquí participaron toda clase de peleadores, ya que se hicieron muchas invitaciones a aquellos valientes que destacarán en este campo sin importar su edad, sexo, nacionalidad o si se trataba de profesionales o aficionados. Al ganador del torneo se le premiará con 100 millones de semi y se le dará un premio especial. Visitará con su familia los baños de aguas termales de todo el mundo. Y no solo eso, también le daré la oportunidad de desafiar al héroe que nos salvó en el juego de Cell. Gracias a mi gran fortuna lo convencí para que participara. Me refiero al asombroso Mr. Satan. Aquí lo tienen. Un teleador más calentoso de toda la tierra. Es un honor tener aquí al gran. ¡Mr. Satan! ¡No! 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 Cielos, todos creen que Mr. Satan fue el que derrotó a Cell. No estaba enterado. ¡Pero no importa! El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor solar. Estrellos brillan en las nubes sin fin. ¡Con libertad puedes usar hoy el cielo azul! ¡El cielo azul que está! ¡No! El cielo resplandece a mi alrededor. ¡No! 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 Really! ¡No! 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 La galaxia corre feliz. Hay aproximadamente 200 peleadores de todas partes del mundo que vienen a demostrar sus habilidades. Contamos con diferentes escenarios donde 25 peleadores hacen una batalla múltiple y el que quede inyecto avanzará a las semifinales. Les explicaré cuáles son las reglas de la batalla. Los peleadores que caigan al mar, que son inconscientes o se rindan, perderán automáticamente. También perderán los que maten a su oponente o usen armas. En este evento podemos ver que estará lleno de sorpresas. Esperemos que se diviertan mucho. Dentro de poco les daremos los resultados de las batallas. Y de antemano, gracias por haberse estuvo el evento más famoso de la historia. No dejes con impresión, eso no fue nada. Esto no fue nada. ¿Quién será mi acompañante en ese viaje tan emocionante? ¿Gohan también está participando? Pero si es un super saiyan, a todos los derrotarán. ¿También está Piccolo? No, no, no me digan que está a todos, ¿por qué? Pensé que podría superar la pelea contra Yamcha y Ten Shinhan, pero ¿con estos? No puedo creer que has dejado que Gohan participara en el torneo. Claro, porque Gohan se la pasa estudiando todo el tiempo. Si llegamos a ser una grave enfermedad, no podrá regresar a ser el mismo de Andes. Ese me hizo buenísimo, ese mi traje de un cojo. Ya veo, los padres siempre nos preocupamos por nuestros hijos. Yo estoy aquí porque tengo muchos deseos de ir con toda la familia a esas aguas termales. Me parece un viaje estupendo. Y justo en este momento, Trumps del futuro vino a decirme que derrotó a los androides número 17 y 18. Y dice que la situación ha mejorado. ¿Y qué pasó con Vegeta? ¿Dónde está? Ese hombre no tiene remedio. Parece que ha perdido el espíritu de pelear por completo. No tengo ni la menor idea de saber en qué piensa. Vaya, seguramente fue porque Goku murió. ¡Eso puede derrotarlo! ¿Te vas de tú también, Krilin? ¡Dales una paliza! ¡Bulón! No veo por ninguna parte a las chicas bonitas, ¿eh? ¿Qué, maestro? ¿Qué pensaba hacer? ¿No vino al torneo de artes marciales? No es necesario verlo. Ya sé que Gohan y Trunks serán los ganadores de este torneo. Para mí es más entretenido buscar a unas lindas chicas con quien poder salir. ¡Ah! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Hola, chicas! ¡Vaya! Es mejor que el torneo de artes marciales que conozco. Creo que quieres participar. Pero no puedes porque perteneces al mundo del más allá. La pelea entre Gohan y Trunks será emocionante. ¡No quiero perdérmela! No me imaginaba que Gohan y los demás participarían en este torneo. Y yo que pedí dinero prestado para pagar el boleto del avión y venir hasta aquí. Pensaba ahorrar esos 100 millones de semis. ¿Qué de acuerdo? Si el adagante Yamcha ha perdido el ánimo de participar en el torneo. No participará porque ella sabe que no ganará el primer lugar. Es verdad. ¿Por qué no podrá ganarle a Trunks? ¡Y tampoco podrá ganarle! ¡Fuera! Cuando mi papá la joven implementaba sus fuerzas cada vez que participaba en el torneo de las artes marciales... ¡Y yo también lo haré! ¡El participante Gohan pasa a la segunda etapa! ¡Runks, pasa a la segunda etapa! ¡Qué bueno que me viste! ¡El participante Krulín pasa a la segunda etapa! ¡Ticcolo también pasa a la segunda etapa! ¡Ay, la segunda etapa! ¡La segunda etapa! ¡Y eso los coches participan de Udo y Carlos Haim también bajan! Mr. Satan, ¿nos puede dar una opinión sobre los peleadores? Puedo decirle que todo sello destalda entrenar más duro. Los ocho participantes tendrán otro combate para que solo cuatro de ellos pasen a las semifinales. ¡Qué mala suerte! Me toca pelear con Piccolo. Porque es con el que menos quería pelear. ¡El primer partido de la segunda etapa será entre el participante Gohan contra el participante Udo! ¡Rayos! ¿Por qué se les ocurre ponerme a un chiquillo como contrincante? No creas que por ser un niño te daré ventaja. ¡Pelearé con todas mis fuerzas! ¡Sí! ¡Como usted diga! ¿Qué dijiste? ¿Quieres molestar de verdad? ¡Tú lo pediste! ¡Dale que tú puedes, Gohan! ¡No! El segundo combate de la segunda etapa será entre Trunks contra Tenshinhan. Trunks, si no peleas con todas tus fuerzas, no te lo perdonaré. De acuerdo. Miren, están peleando en el cielo. ¿Esto está haciendo lo mismo? ¡No! ¡No! ¡No se encontran! ¡No! 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 Mr. Satan, ¿nos puede explicar qué fueron esos movimientos? Bah, fue un simple truco, yo lo vi todo, es como si estuvieran cambiando de escenario en una obra de... ¡No! ¿Qué es lo que sucedió con esos sujetos? ¿Qué está nacido en un torneo tan insignificante como este? Ah, qué aburrido. El principal de Trunks es el ganador. ¿Me necesitas hacer algo al respecto? Mr. Satan, ¿qué le pasa a su cara? La nota un poco pálida. Es que me duele el estómago y no lo soporto. No, no, esto es terrible, terrible, señor productor. Llegó a la enfermería. No se preocupe, puedo ir yo solo, enseguida regreso. No quiero morir aquí, será mejor que desaparezca. La gente sabe que se expone al peligro. ¡Oh, miren, es Mr. Satan! ¡Satan! 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 ¡Gracias! Creo que este no es un momento indicado para atender a mis admiradores. El tercer combate de esta etapa será entre el participante Krillin y el participante Piccolo. Espero que a Piccolo no se le ocurra usar su poderosa técnica llamada Macan Cosa. ¡Señor Piccolo! ¡Suerte! ¡Buena suerte! No es necesario que Wuhan tenga que darle ánimos a Piccolo. Todos sabemos que por más que quiera, Krillin no le ganará. ¡Aaah! ¡Ah! Les demostraré hasta dónde puedo llegar. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te preparas para pelear? ¡Ay! Te estás burlando de mí, ¿no es cierto? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Piccolo! ¡No! Pensé que en este torneo habría sujetos con valor para pelear. Pero ya me cansé de ver tonterías. Como el participante Piccolo renunció a la pelea, Krilin es el ganador ¡Qué suerte, nos está lleno de maravilla! ¡Es increíble! ¡El luchador nos corta no fácilmente la batalla! ¡Hemos elegido a los cuatro concursantes que irán a las semifinales! Oye, Kaiosama, ¿cómo va el torneo? ¿Ya dieron resultados? Gohan y los demás muchachos avanzaron y ahora van a participar en las semifinales ¡Claro, ya me lo esperaba! Tuvieron que arruinarlo a todos esos sujetos, dudo mucho que los discípulos puedan ganarles ¡Estupendo! ¡Las salidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me hace químico! ¡La enfermería se encuentra de este lado! ¡Y allá está la salida de la Isla de las Batallas! ¡Sí, sí, sí! ¡Por eso yo lo diré allá! ¡Es que mi dolor de estómago es algo grave y necesito ir! ¡Gentemente es un caso de vida o muerte! ¡No me tardaré mucho! ¡Pero, ¿qué dirá el millonario? Dios además, se preocupe, todo estará bien Enseguida regresaré, solo necesito pasar por ese puente Solo eso y le juro que estaré aquí antes ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Desaparece el puente! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Nos dirigimos a la segunda isla de las batallas ¿Dónde se llegan? Acabó las finales Le aseguro que no tardaremos en llegar Una vez que estemos en la segunda isla de las batallas Los cuatro peleadores más peligrosos tendrán que pasar un desafío Y quien resulte ser el ganador competirá contra el campeón mundial ¡Míster Salaño! ¡Drogs! Hazle el favor a tu hijita madre de llevarla a las aguas centrales ¡Grillín! ¡Tenía lo mejor que puedas! Y ahora les explicaremos cuáles son las reglas En este lugar se crearon distintas zonas con ambientes de acuerdo a la región Para que los participantes lleguen hasta este lugar Deberán escoger un túnel Serán transportados en una máquina especial En ese lugar estará cada uno de los cuatro representantes de las galaxias Que estarán dispuestos a pelear contra ellos Los concursantes pelearán contra los discípulos de Mister Satán Después tratarán de derrotarlos Y por último subirán al ascensor que los llevará al escenario central El primer participante que logre salir será el afortunado que peleará Contra Mister Satán Así es como funciona nuestro sistema Esto me agrada Puedo seguir avanzando sin tener que pelear contra Gohan Muy bien, solo debemos dejar antes que todos ellos y ya gané Haremos el conteo para que esto comience Los espectadores gozarán de los combatos que se llevarán a cabo en los escenarios por medio de los monitores ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se equivoca! ¡Nosotros no hemos llamado a esos asesinos! ¡Yo contraté a los cuatro guerreros de la galaxia! ¡Se supone que son los discípulos de Mr. Satan! ¡No me di cuenta cuando tomaron su lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga, ¿no se habrá equivocado con el concepto? Esto es un juego, no está permitido matar a la gente. ¿Qué pasa con todos ustedes? ¿Quién diablos eres tú? ¡Responde! Solo soy un guerrero de la galaxia. ¿Algún problema? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya basta! ¡Estoy un poco de ángeles marciales! ¿Se trataré de un simple juego? ¿Qué significa esto? ¡Mister Irmán! ¡Ahora todo dependerá de usted! ¡Por favor haga todo lo posible por rescatarnos! ¡Nos digo que es un hombre intensible! ¡Esperen un momento que el dolor de estómago no se me quita! Si me quedo aquí perdió el tiempo, seguramente ellos se encargarán de derrotarlos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Mister Irmán! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Muere! ¡Mister Irmán! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Es un equipo poderoso! ¡Mister Irmán! ¡Aquí se me quiere sacar de ahí! ¡Toma correctas! ¡Ya voy! ¡Un momento! ¡Qué alivio! ¡Namací, caballeros! ¡Ya pueden estar tranquilos! ¡Nuestro gran héroe, Mr. Satan, exterminará a los humanos! ¡Una vez es una asombrosa técnica que nos hará Mr. Satan durante la pelea en medio del contor! ¡Den prisa! ¡Que ya comience esto! ¡Sí, señor! ¡Espera un momento! ¡Uno me arrocha sin dolor! ¡La Tierra se encuentra en problemas! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Creo que es Boyack! ¿Dijiste Boyack? Hace mucho tiempo, existe un villano que se paseaba por las cuatro galaxias del universo Y solo se dedicaba a hacer destrozos ¿Se parece al terrible Picoro Daimaku? ¡No! ¡Ese villano es mucho más terrible que Picoro! Lo que le gusta hacer es derramar sangre por donde pasa Entonces nosotros, los Kaiosama de las cuatro regiones Unimos nuestras fuerzas para encerrarlo en un planeta lejano ¿Lo encerraron en un planeta lejano? Goku, tú fuiste quien tuvo la culpa porque en la pelea contra Cell le causaste un gran daño a este planeta Como tú me mataste, ese sello se rompió y obtuvo la libertad Ahora Boyack trata de amenazar a la Tierra Pero Kaiosama, Gohan está en la Tierra, él puede defenderla ¡Drogs Green! ¡Drogs Green! ¡Se encuentra bien la esposa! Muchachos, la Tierra es su buen planeta ¡Abra! 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 Tiene campones de pelea ¡Abra! Estos guerreros fueron los que mataron a los cuatro guerreros de la galaxia Ahora este planeta pasa a manos del gran Voyag No es cierto No vamos a permitir que te salgas con la tuya Voyag no tiene enemigos en toda la galaxia Ni tampoco lo sabrá en el planeta más hermoso de la galaxia del norte Me refiero a la Tierra Todo aquel que se revela ante el guerrero más poderoso Tendrá que morir Para que no cause más problemas ¡Que no nos provoque! ¿Qué nos pagarán? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Qué bien lo haces, muchacho! Pero aunque tengas ese poder de pelea, no nos ganarás. ¡No importa qué tanto te esfuerces! ¡Esto no me gusta nada! ¡Gohan, enfádate y demuéstrale tus verdaderos poderes! ¡Gracias! ¡Señor Pílparo! Hasta que por fin aparece alguien que vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Ahora mismo te regresaré la golpiza que me hiciste! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡No me encargaré de gozarlos! ¿Así? ¿Voy que está? ¡Gracias! 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 Mi papá ha perdido el espíritu de pelea desde que Goku murió y a pesar de eso él ha venido a salvarnos de este peligro. Jamás esperé esa reacción de él. ¡Gracias! 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 ¡Frog! ¡No quiero que me ayudes! No te preocupes por mí, Gohan. Acaba con esos sujetos antes de que se atarde. Sí. ¡Puede la bata! ¡Vas a pelear conmigo aunque no quieras! ¡Ten cuidado! ¡Espera! ¡No me abuso el cinturón! ¡En marcha! ¿Suficiente? ¡No me abuso el cinturón! ¡No! Nuestros poderes mentales han analizado a los cortos Y al mismo tiempo los han sellado Ya no puedes hacer mal Tus poderes disminuirán tu aporto ¡No! ¡No! Muchacho, has caleado muy bien ¡Te felicito! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No podemos hacer algo para ayudarlos! ¡Cállate! ¡Vaya, creo que ya estás viendo a tu padre del otro mundo! Será un verdadero agasajo para los dos ver cómo mueres lentamente ¡Sí! ¡Gaio-sama! ¡Gracias! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Guku, ya estás muerto! ¡No puedes hacer nada! ¡Gohan! ¡Demuéstrale tus verdaderos poderes a estos sujetos! ¡Papá! ¡Tú no eres David y si no lo intentas nunca solucionarás nada! ¡Tu deber es proteger a la Tierra! ¿Qué demonios sucede aquí? ¡Papá! 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 ¡Que jamás descubrirá lo que han hecho con nosotros! ¡Papá! ¡Me tengo que proteger a la Tierra a todas cosas! ¡Voyen! ¡Y tú, Guido! ¡Y tú, Guido! ¡Y tú, Guido! ¡Voyen! ¡No! 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 ¡No no! Y también me dijo que no me debía estar en ningún momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mr. Satán salva a la Tierra por segunda vez. Ese ni siquiera ha hecho algo por el planeta. Eso no importa, Krilin. Después de todo, él fue quien me salvó cuando me encontraba en problemas. Gracias a eso le ayudó a salvar ese tonto título de campeón. ¡Papá! No, Jantamiro, te mostraste ser muy fuerte. Tú solo derrotaste a unos villanos que ni tí, corón ni galleta pudieron con ellos. No lo hice yo solo, mi papá. ¿Vocura regresó a la vida? No, fue una broma. Estaba bromeando. ¿Cómo juegas con algo tan importante? No, fue una broma. Estaba bromeando. 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 No, fue una broma. Estaba bromeando.